Ladies and gentlemen ¿Como ustedes? ¿Como sonaría esta canción Si estuviese en japonés? Yoro ni wakura bukane ni arukor Sore de mujeriego ni nachi batayo Ay, 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 ore mujeriego Ay, 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 horomo eneyo Hitori todakei yatariru wakeneyo Ay, ay, ay,叫be mujeriego Unanime a neyo Name one shot, pochuno a no como Name two shots, pochari no kawaena Name a three shots, ya se gota no baby tomo Odori a caso Ay, 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 ore mujeriego Ay, 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 horomo eneyo Hitori todakei yatariru wakeneyo Ay, ay, ay,叫be mujeriego Mujeriego Yoro ni wakura bukane ni arukor Yoro ni wakura bukane ni arukor Sore de mujeriego ni nachi batayo Ay, 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 ore mujeriego Ay, 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 ara gaeneyo Hitori todakei yatariru wakeneyo Ay, 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 saquebe mujeriego Toshihue de modanso ni sasa choo Kano yo no careci ni parejo si na yo Hacima na se bukimi ni agero yo Sandeba kan sumo yisho ni dokei kimasho Mujeriego Y yo no son de taye Mujeriego Y yo no son de taye Mujeriego 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 Soki no doy ni cima esta Ay, sagrado rostro, sop Finita moreta ka Ronda conan yo ni hongo de muskinada Que odoro yo ni su cuta se Toda sop VTuber Rackung in the house, bitches Que chimba, sop Purismos presento ni de modoso Huaca y komotoshi uemo odoro ya Capitán de Aziz